Estamos con Cecilia Claps, delegada en Radio del Plata y con Tato Dondero, delegado en Página 12 y aparte Secretario General del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Muchas gracias a los dos por estar presentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, a ver, a partir de la asunción de Macri hubo una ola de despidos en los trabajadores, en los medios de comunicación, ¿no? De trabajadores de prensa en los medios de comunicación. ¿Hubo un quiebre ahí en relación a lo que pasaba antes? ¿A qué se debe esta ola de despidos en prensa? Bueno, hay una política general económica que cambia un montón de cosas, ajustes, tarifazos, bueno, todo lo que padecemos y sabemos. En el caso específico nuestro de prensa hay un cambio de pauta drástico. O sea, el gobierno corta la pauta oficial, podemos discutir si la pauta oficial del gobierno anterior era correcta o abundaba para alguna gente sí, para otra no, pero lo concreto es que el corte absoluto de publicidad oficial en un primer momento y luego una apertura parcial que beneficia a los medios hegemónicos, hace poco la Secretaría de la Jefatura de Gabinete sacó el primer semestre de este año y el Grupo Clarín tiene el 20% de dicha pauta. Y en el caso nuestro, que ahora estamos dentro de lo que se llama Grupo Octubre, estamos últimos, estamos cola. O sea, hay una situación, un cambio que las patronales lamentablemente, ¿cómo lo resuelven? Lo resuelven sobre los trabajadores, esa es la realidad de este sistema. Entonces, todo eso confluye en el peor momento de los trabajadores de prensa desde la vuelta a la democracia. Consideramos en Capital Federal 1.400 puestos de trabajo perdidos, no solamente por desaparición de los patrones como puede ser el caso del Grupo 23 con Spolk y Garfunkel, sino también retiros voluntarios en Clarín, en La Nación, o sea, jubilaciones anticipadas. O sea, nuestro relevamiento no es que el despido con telegrama está por arriba en los números. No, 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 hay un montón de utilizaciones patronales que hacen que haya menos trabajadores de prensa, lo que conlleva pérdida de puestos de trabajo primero. Segundo, baja salarial, porque todo esto está acompañado con bajas salariales en las firmas de las paritarias y situaciones que te debilitan en la lucha para mejorar esos contextos. Y además de todo eso, hay flexibilización, se profundiza la flexibilización laboral, vía la multitarea, la multifunción, o sea, las patronales quieren que la misma persona, el mismo trabajador, la misma trabajadora, cumpla el triple, haga un trabajo de tres y cobre por uno. Y si mandan a un redactor, le dicen, ¿por qué no sacás con el celular la foto y me evito el fotógrafo? Esa es la lucha que también tenemos que estar dando permanentemente en las redacciones. Ahora, ¿es válido el argumento de que un negocio periodístico se sostenga solo por pauta publicitaria? No, naturalmente lo ideal sería que hubiera un combo de venta, de pauta oficial y privada. No siempre es fácil y además hay medios que se... Yo creo que en el gobierno anterior hubo muchos medios que hicieron la plancha porque tenían garantizado con la pauta oficial un buen rédito económico. Naturalmente, uno que quiere un buen periodismo quiere que la gente compre el producto. Yo creo que también hay un cambio cultural. Me parece que si yo comparo, yo estoy hace 30 años en Página, entonces pasé varias crisis. Pero, por ejemplo, si yo comparo el neoliberalismo de los 90 con este, antes Página tenía más fuerza. ¿Por qué tenía más fuerza? Porque vendía, los diarios de papel se vendían de otra manera. O sea, hay un cambio, digo, cultural en cómo la gente consume la información que el papel, en el caso del papel, entra en una situación de crisis, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Esto es sabido. Entonces, eso también agrava el contexto. Pero bueno, nosotros como trabajadores, lo primero que tenemos que hacer es defender los puestos de trabajo, defender nuestros salarios, porque no tenemos alternativa viable de otra manera. Cecilia, contanos la situación puntual en Radio del Plata, que es una empresa paradigmática capaz de este fenómeno que describía Tato recién. Bueno, sí. A diferencia de lo que pasó en el Grupo 23, los dueños, los titulares de Electroingeniería, los dueños de Radio del Plata, desde el año 2009. Ellos, apenas se perdió el balotage en octubre, se veía un clima bastante difícil en la radio, porque además de la radio, ellos tenían el canal de televisión digital 360 TV. Ellos sufrieron, lógicamente, con la pérdida de las elecciones, ellos sufrieron inmediatamente esa consecuencia, donde se les dejó de pagar, donde no sabía que iban a pasar, primero con la TDA, segundo con la licencia del canal. Y empezamos a ver como un panorama que se nos venía acercando a nosotros. Esto fue apenas, como dice Tato, al otro día prácticamente de las elecciones ya se empezó a pintar un panorama terrible. El aguinaldo de diciembre de 2015 ya lo empezamos a cobrar desdoblado. Cuando nos acercamos a las autoridades de la radio, empezaron a decir lo de la pauta, de que el gobierno anterior se había ido con deuda. Es una práctica habitual, en realidad, de todo el cambio de gobierno. Ya en los últimos meses, cuando va a cambiar, por lo general es como una bola que se pasa para el otro gobierno, que se debía mucho dinero, que no podían afrontar el gasto de los aguinaldos, que se iba a cobrar desdoblado. Y ahí empezó una serie de debacle absoluta en Radio del Plata, donde los sueldos se empezaron a hacer cada vez más demorados. Empezamos a cobrar en una, en dos, hasta en tres veces el salario. Y la realidad es que, bueno, cuando nos juntamos con ellos, lo que dicen primero era lo de la pauta, que no estaban entrando, que no estaban beneficiados. En ese momento, Radio del Plata estaba segunda, se colocó segunda. Estaban, bueno, Marcelo Eslotovías, Dalgato Silvestre, voces opositoras, lógicamente, al gobierno. Y bueno, el que no escuchaba a Mitre, de alguna manera no se escuchaba a nosotros. Entonces, pauta privada, lo que vos decías, sí estaba entrando porque realmente había muchos auspiciantes, grandes marcas, la propia gente de comercial te decía, grandes marcas que nunca nos atendieron el teléfono, ahora están queriendo venir a pautar. Y eso pasó durante todo el 2016, pero nunca nosotros cobramos el salario en tiempo y la demora empezó a ser cada vez mayor. Ni hablar los meses como junio, julio o diciembre, donde teníamos que cobrar el aguinaldo. Y ahora, lo que ellos dicen es que, bueno, lógicamente, al no tener la pauta, el principal accionista es Electroingeniería. Electroingeniería es una de las empresas más beneficiadas por la obra pública durante el kirchnerismo y ahora son los que van a hacer las represas en el sur. Pero nosotros creemos que ya es una decisión política no seguir apoyando a la radio de alguna manera. Entiendo que la línea editorial que tenemos nosotros, el gobierno no va a venir a salvarnos, el Ministerio de Trabajo tampoco, nos recibe todas las semanas, pero la realidad es que, nada, el mediador nos mira, lo mira a Sebastián Ferreira, es el hijo de Gerardo Ferreira, el titular de Electroingeniería. Y, bueno, nos vuelven a citar para la otra semana y siguen aceptando este pago desdoblado. Estamos con tres meses y medio de demora, pagos semanales de cuotas muy pequeñas, con una deuda impresionante en lo que es obra social, bueno, aportes, dejaron de pagarlo eso hace años. Y cuando vos te sentás a hablar, te dicen, ellos asumieron en el 2008 o 2009, no me acuerdo, bueno, uno de esos dos años, ya la compraron. Y ellos ya dicen que la radio siempre dio pérdida, en realidad, que nunca con la pauta privada llegaron a cubrir lo que es salario, pero, bueno, estaba lógicamente la puerta del principal accionista. Eso se cortó, no sabemos bien, porque si bien hacían obra pública con el gobierno anterior, ahora también, de hecho, bueno, le salió la licitación que se le aprobó la construcción de las represas, le vendieron Transener al gobierno por más de 20 millones de dólares, digo que es otra de las empresas del grupo. O sea, la están vaciando. Están vaciando, exactamente. Sí, las condiciones de tecnología, cosa que se rompe, cosa que no se repara, puesto de trabajo que se pierde, o gente que se toma licencia, no es reemplazada, como decía Tato, nos están pidiendo de un programa que hacíamos 10 personas, que le hagamos 4. En producción éramos equipos de 4 o 5 personas, hay 2 o 1 directamente. Y, bueno, la gente realmente se está empezando a tomar licencia. No todos consiguen trabajo, lógicamente, porque la situación, el contexto está muy difícil, ¿no? No solo que tener mil trabajadores de prensa en la calle buscando trabajo, sino que el contexto, lógicamente, general no es el más óptimo. Y hay un clima en los medios de comunicación que realmente, no sé, yo soy más joven, pero no lo viví nunca. Y por lo que me dice la gente, esto no se vivió nunca en un sector tan específico como el de prensa, ¿no? ¿Cuántos son los trabajadores en Radio del Plata? En planta somos 140. Actualmente, activos estaremos 90 aproximadamente, porque hubo un malón de gente que se fue. Sobre todo, hubo una crisis muy grande en marzo de este año, donde plantaron bandera y dijeron, hasta acá llegamos, directamente no había promesa de pago. Estuvimos un mes y medio sin recibir ni siquiera una cuota semanal, ahí es donde se hizo el mayor retraso del pago, que con las cuotas veníamos más o menos cobrando, recibiendo el dinero partido en tres, cuatro, semanalmente, pero dentro del mes. En marzo se empezó una debacle, donde cuando nos juntamos con la empresa, la propuesta de Sebastián Ferreira fue reducir el 30% del personal o reducirnos a todos el 30% del salario. Lógicamente, los gremios rechazamos esto y empezamos una negociación eterna para hacer un plan de pagos posible para la empresa, en el cual nosotros, la realidad es que tenemos compañeros en situación desesperante. Entonces, realmente nos vimos obligados a aceptar un plan de pago bastante flexible, muy a favor de la empresa, pero realmente había gente que me decía necesito cobrar aunque sea 2.000 pesos por semana. Entonces, ante esa situación tuvimos que aceptar un plan de pagos del 21% del sueldo semanal, con lo cual si haces la cuenta durante el mes estábamos cobrando el 84% del salario y eso iba a una deuda, a una bolsa de deuda que en algún momento probablemente cobraríamos. Se cumplió seis semanas, se volvió a incumplir ese plan de pago y así es que estamos hoy actualmente tres meses y medio abajo de deuda con las obras sociales sin pagas, los mobileros no tienen teléfono, los cronistas para cargar nafta a los móviles tienen que ponerle su bolsillo y después ir a reclamar a la empresa que le dé 300 pesos o 400 para la nafta. Era un vaciamiento absoluto. Y también es paradigmático lo de página, recientemente lo compró el grupo Octubre cuyo titular es Víctor Santamaría, titular aparte del PJ de la Ciudad de Buenos Aires. Y miembro de la CGT con Secretaría y del Sindicato de Encargados de Edificio. Digo, es paradójico por su, digamos, bueno, identificación política, pero aparte se hizo cargo de página y a los pocos meses ya tuvo conflicto. En realidad tuvimos conflicto salarial el año pasado y este. Cuando él se firmó en esos días estábamos en pleno conflicto salarial que duró durante todo el año. Él recién hacia diciembre, a principio de diciembre aceptó una leve mejoría del acuerdo paritario de prensa escrita, acuerdo paritario absolutamente insuficiente que nos llevó a perder el año pasado un 15% de nuestro salario. Entonces, recién a fin de año él aceptó una leve mejora para los sueldos más bajos tomando un poco nuestros reclamos más primarios. Incluso con ese doble discurso que tienen muchas veces los políticos argentinos de que él hablaba del bono de fin de año, que las empresas tenían que pagar el bono de fin de año. Bueno, nosotros en Página 12 no tuvimos bono de fin de año. Eso fue el año pasado. Este año la UDBA que es el sindicato que no existe en las redacciones pero tiene la personería gremial o sea, con ese sello sí firman el Ministerio de Trabajo con las cámaras empresarias empezando por la EDBA que es la de la Anción y Clarín donde Página participa el diario de Capital firma un acuerdo del 20% el techo que quería originariamente el gobierno. Nosotros lógicamente rechazamos ese acuerdo pero teníamos una cuota que cobrar en mayo del 12% y todavía no la cobramos estamos a mediados de agosto y no la cobramos entonces hemos hecho una serie de medidas de paros y de cosas que tuvo su pico más alto el fin de semana pasado que no cubrimos hicimos paro de 48 horas sábado y domingo y por primera vez en 30 años de historia del diario la redacción no cubrió las elecciones una elección lo cual no es que nosotros lo tomamos alegremente sino lo tomamos en un contexto de que tenemos que defender de manera firme nuestra situación o sea, no podemos estar cobrando con el suelo congelado desde el mes de enero Claro Radio del Plata tampoco cubrió las PASO eso fue como también Claro, fuimos los dos que no cubrimos se decidió también entre todos los trabajadores generó igual algunas perezas algún roce sobre todo sobre la gente a diferencia de ellos nosotros tenemos como gente que sale al aire y que realmente a veces los cegos del aire sobre todo en la radio son un poco complicados con lo cual tuvimos que tomar medio esa medida drástica porque había conductores que estaban dispuestos a cubrirlo igual pero tenés un operador que te está poniendo al aire que le deben tres meses y medio entonces como medida como protesta también decir bueno pónganse al día de alguna manera si quieren que cubramos las PASO adelántennos una cuota por parte de la empresa hubo un desinterés absoluto entonces por primera vez tampoco se hizo se hizo un operativo que tampoco teníamos condiciones porque si no teníamos móviles no teníamos plata para la nafta o no teníamos los teléfonos los celulares sin pagos de los cronistas no se podía mantener había gente que quería salir al aire de todas maneras pero realmente creemos que los dueños de la emisora sigan usando la radio a costa de los trabajadores realmente nos pareció muy injusto y tomar esa decisión drástica fue tremendo imagínate para un AM de alcance nacional no cubrir una elección de la importancia que tenía nada fue como drástico durante el gobierno anterior estuvo muy bien estuvo el ojo puesto en los medios del estado Telam Radio Nacional Canal 7 ¿cómo es la situación laboral ahora en estos medios públicos? hemos tenido algunos problemas hemos tenido algunos conflictos indudablemente también pero yo digo que no llegó a la gravedad de lo privado por lo menos hasta ahora en algún momento del año pasado estábamos preocupados inclusive tuvimos varias reuniones con las autoridades nosotros tenemos en los tres medios públicos de capital comisiones internas fuertes colectivos de trabajadores fuertes un nivel alto de afiliados nuestro sindicato y de la misma manera tenemos buena relación con las autoridades en cuanto a que saben que pueden discutir con nosotros las cosas hemos tenido muchas reuniones incluso con el nivel ministerial y se puede decir que la sangre hasta ahora no llegó al río pero igual estamos siempre preocupados porque nos parece que la política del gobierno es general es para todo y en el estado se vio reflejado con una una dureza particular yo diría que nosotros en Canal 7 en Telam y en Radio Nacional si bien tuvimos conflictos y problemas han sido mucho menores con respecto si los comparo con la magnitud de los que tuvimos en las empresas privadas ejemplos como el de la cooperativa de tiempo argentino y la de infonews son ejemplos de organización de los trabajadores frente a este panorama de despidos son un fenómeno que vos crees que se puede llegar a ir acrecentando si pensamos que sí es una realidad que surge de la misma situación de la misma complejidad de la situación me parece que el ejemplo que dieron los compañeros de tiempo fue muy importante porque de una situación de derrota absoluta de quedarse sin trabajo una cantidad muy grande de trabajadoras y trabajadores revirtieron y si bien obviamente lo que pueden obtener desde el punto de vista salarial no llega en absoluto a los salarios anteriores si en un contexto tan difícil de conseguir trabajo los compañeros se plantan y pueden tener un medio que sale de la calle y vende muy bien todos los domingos y una página web que también tiene su vida propia fuerte es un desafío es un desafío porque si vemos que empresas como por ejemplo si lo queremos comparar con Página 12 que tiene 30 años te plantean que le cuesta pagar los sueldos imagínate la situación de una cooperativa digamos pero son experiencias que sin duda van a seguir desarrollándose nosotros tuvimos por ejemplo reunidos con los compañeros gráficos y les preguntábamos porque ellos tienen mucha mayor experiencia en cooperativas en pequeñas cooperativas y muchos talleres se volvieron tuvieron que llegar a ese formato es algo que tenemos que tenemos mucho para aprender además es decir que tenemos las puertas de nuestro sindicato abiertas a todo ese tipo de expresiones porque si bien no tienen un patrón como puedo tener yo como puede tener Cecilia son compañeros de trabajo absolutamente igual y ustedes saben si en el resto del país también surgieron hay casos sí 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 nos han contado los compañeros de la FATPREM que sí que hay casos porque lo que pasa en el interior en cierta manera es lo mismo que pasa acá claro o sea hay también una dureza muchísimo muy grande en cuanto a pérdida de puestos de trabajo en bajas salariales en problemas de todo tipo y también es una solución interesante la experiencia del CIPREBA que surge en el marco de bueno este conflicto laboral que existe en las empresas de un sindicato como la UBA que ha traicionado y negociado la baja ¿en qué estado está? sí nosotros somos medio de algunos venimos de hace mucho somos la base la estructura de delegados que en algún momento éramos afiliados a la UBA y veníamos de la UBA nuestro objetivo inicial era recuperar el sindicato ese era nuestro objetivo inicial hicimos una muy buena elección en el 2010 que pusimos al maestro Osvaldo Bayer como candidato donde toda la oposición se unió y ganamos en las empresas o sea en las empresas sacamos el 55% de los votos pero perdimos por paliza en la general eso nos empezó a demostrar cómo era el negocio digamos por eso cuando fuimos en el 2013 con la multicolor dijimos bueno acá si no hay elecciones limpias no participamos tuvimos que ir a la justicia para exigir los padrones conseguimos los padrones cruzamos con la FIP los padrones nos encontramos con la explicación del fenómeno la mitad del padrón no eran trabajadores de prensa eran trabajadores de cualquier otra cosa podés decir que alguno por ahí hacía trabajo de prensa y no estaba en blanco sí puede ser alguno puede ser pero 2500 no entonces no participamos en las elecciones y iniciamos este camino que pasó por un plebiscito donde le preguntamos a los compañeros a todos los compañeros del gremio si querían otro sindicato o no los compañeros más de 2000 compañeros votaron en las empresas con urna por la construcción de un nuevo sindicato y nos pusimos en ese camino es difícil porque la ley argentina es de sindicato único en el ministerio de trabajo nos costó entrar nos costó un tiempo entrar pese a que nos conocían de antes porque yo participé no sé en las paritarias de prensa escrita del 2011 2012 2013 pero bueno te cuesta te cuesta decir no, ustedes no tienen la personería gremial bueno, pero tenemos los delegados tenemos la presencia de las asambleas la presencia en la calle la presencia en los conflictos la primera vez que nos citó el ministerio fue con Infobae porque Infobae pedía conciliación obligatoria porque estábamos haciendo paro por dos despidos y a partir de ahí nuestro funcionamiento en el ministerio es casi normal salvo en las paritarias de prensa escrita y radio que son las dos paritarias que tenemos los canales de televisión discuten individualmente no tienen paritarias o sea que nuestros compañeros pueden discutir por ejemplo yo suelo ir a Telefe cuando está el acuerdo de Telefe y lo firmo en la empresa no hay problema pero en prensa escrita y radio padecemos el no tener la personería gremial que es un objetivo de mediano plazo naturalmente porque es una una falencia importante porque vos tenés que salir a remar después cuando está firmada el acuerdo entonces nosotros en prensa escrita en los diarios y las revistas salimos a pelear pero siempre en desventaja porque ya hay una paritaria firmada aún digamos con esta bueno con la cantidad de trabajadores que se desafiliaron de Udva y fueron a Cipreva sigue siendo Udva por esta razón que vos dabas tenemos que hacer un trámite o sea ellos lo tienen a morir la personería gremial mientras vos no hagas un trámite que se lo cambie el sello en la Argentina el momo se va a morir se murió y va a seguir después hay que andar a contar los números o sea que tenemos que hacer un proceso estamos trabajando en eso y además este ministerio es lento para todo hasta para papeles sencillos de firma está todo trabado todo es un además que no bueno estamos aprendiendo pero es una dificultad nosotros todavía no tenemos los libros de afiliados por ejemplo sin ese libro de afiliados no podemos mañana otro día ir a una compulsa digo esto que no es las cosas que se puedan hacer de un día para el otro vos tenés que hacer todo un proceso largo además de por supuesto construir elegir delegados que es lo más importante estar en cada empresa estar en cada conflicto ganes o perdas no importa estar hemos hecho todo un trabajo con los sindicatos de prensa del interior que formamos la mesa nacional de trabajadores de prensa que realizamos dos excelentes marchas para el día del periodista los dos años el año pasado y este o sea nosotros tenemos yo creo que somos un sindicato nuevo pero con iniciativa tuvimos la contra de que bueno lógicamente al surgir como sindicato nuevo tuvimos este conflicto desbordante en todas las empresas privadas donde teníamos que salir digo teníamos que salir a tapar baches por todos lados conflictos de que nos estaban quedando mil trabajadores en la calle y realmente bueno fue como nacer en medio del caos para mí también como delegada incluso después de soy la primera delegada de cipreba en la radio luego de la Udba igual hacía ya casi tres años que la Udba no tenía representación sindical adentro de la radio y realmente fue como dice él estábamos aprendiendo y de repente tenía que salir a cuidar el puesto de laburo de los 140 compañeros que estábamos ahí diciendo bueno el tipo se plante y te dice no hay más plata hasta acá llegamos y digo y teníamos dos meses recién de elegidos yo valoro eso también de alguna manera creo que el trabajo más importante fue instalarlos en todas las empresas de la manera que el cipreba se instaló en todas las empresas periodísticas con mucha fuerza con mucho acompañamiento con esperanza también de los compañeros eso también hay que destacarlo que casi sin conocer al sindicato muchos por lo menos en Radio del Plata nos apoyaron y dijeron no bueno queremos otra cosa pero la realidad es que hoy tengo compañeros reunidos en el Ministerio de Trabajo que pertenecen a la intersindical y nosotros no podemos participar nosotros tenemos audiencias paralelas de hecho las primeras las primeras actas las firmaba la intersindical y también no se presentaba nadie de la UDBA pero nosotros no podíamos acceder por ese trámite que falta cerrar entonces va un día la intersindical que son operadores locutores y SUTEP y otro día íbamos nosotros que hemos ido a contacto con otra gente del sindicato la empresa realmente ha tenido siempre se ha presentado en el ministerio y terminábamos firmando lo que firmaba la intersindical pero con mucha desventaja si bien podíamos plantear nuestros temas puntuales de prensa ya había otra acta firmada porque venían en paralelo y no podíamos hacer una en conjunta lo mismo pasa con las paritarias son pequeñas desventajas que realmente tenemos nosotros poder revertir porque realmente nos daría mucho más fuerza una fuerza que tenemos realmente porque tenemos la gente tenemos la confianza de los trabajadores y tenemos el trabajo concreto de estar ahí como decía tanto antes también no nos tomamos licencia seguimos yendo a trabajar realmente incluso los días de ministerio hemos ido al ministerio y a la tarde hemos cumplido horario en nuestras empresas digo estamos ahí este martes 22 de agosto hay movilización convocada por la CGT Víctor Santamaría en su rol de dirigente sindical tenemos entendido que sugirió no no movilizar ¿qué va a ser el CIPREVA? no nosotros nos movilizamos tenemos en medio la costumbre de movilizarnos dentro de nuestras posibilidades siempre consideramos que esta movilización ha surgido hace ya bastantes días hasta seis semanas para evitar hacer un paro y seguramente en esta movilización se le va a pedir un paro como se le pidió en la anterior y hubo ese paro que se cumplió bien pero que no tuvo ninguna continuidad nosotros necesitamos que haya centrales sindicales que llamen a movilizaciones que llamen a paros pero que sobre todo conformen un plan de lucha porque esta política de ajuste de tarifazos toda esta política del gobierno que viene por una reforma laboral absolutamente perjudicial para los trabajadores que quiere modificar el régimen jubilatorio de manera absolutamente en contra de los trabajadores si no nos unimos todos y nos paramos estos vienen por nosotros entonces nosotros vamos a estar el 22 como estuvimos en muchísimas movilizaciones del año pasado y como estuvimos también en la movilización anterior de la CGT y en el paro anterior de la CGT nosotros no pertenecemos a ninguna central sindical como sindicato pero lo que decimos es que necesitamos que haya unidad de los trabajadores que haya organización de los trabajadores porque los problemas que tiene el movimiento obrero son nuestros problemas pero necesitamos hacerlo con ellos porque nosotros solo no nos vamos a salvar creemos que nadie se puede salvar solo de esta política así que nosotros vamos a estar y vamos a pedir un plan de lucha vamos a pedir que se haya paro general vamos a pedir que se luche contra la reforma laboral y contra la reforma jubilatoria Cecilia Tato muchísimas gracias gracias a vos dejamos ¡Gracias!